Messi deja Europa y jugará en el Inter de Miami. En las últimas semanas, al iniciarse el mercado de pases de invierno, se nos confirmó que el Astro Argentino no formará parte del club parisino Paris Saint-Germain. Ante esto, se abrió la posibilidad de un posible regreso al FC Barcelona o a un equipo de área seudita. Pero finalmente, ni lo uno ni lo otro, puesto que Lionel Messi confirmó para Mundo Sport que de ahora en el ante vestirá los colores del equipo estadounidense Inter de Miami. Club del ex futbolista inglés David Beckham. Con esto, también, Leo agregó que no se sentía bien con el despido ni la rebaja de sueldo de los jugadores para que el FC Barcelona contara con sus servicios. Y que no quería volver a pasar por su situación de incertidumbre a su futuro como en 2021, cuando deja el club de sus amores, teniendo las intenciones de seguir ahí, pero finalmente a la liga le dice que no. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo al jugador y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir, la verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban y al final no se pudo hacer y bueno, tenía el miedo. Y con esto, Lionel Andrés Messi deja unos números de 496 goles en 568 partidos jugados entre el FC Barcelona y Paris Saint-Germain. Números exorbitantes para el campeón del mundo. Sin duda, el fin de una era para quienes fuimos espectadores de este crack.